Este es un rafero que te aterra, que pasa mira que te saco de fierro, te saco una perra Simplemente te gano la guerra, yo no quiero la paz, quiero a tu perra Tu quieres a mi perra, pero este siempre enseña, si de escudo yo tengo a tu compañera Disparo fuego hacia el corazón, y tu mente no tiene, tu te das la convulsión Si porque mira yo te ilustro, ucraniano de mierda, llego tu ruso Mira como ya te impulso, pero simplemente yo te expulso Mano, tu no tienes nada que hacer en la guerra perra, mira como consumes pastel Yo voy mucho más duro, me disparo al cañón y siempre he llegado crudo Si porque mira como viene con la artillería, yo le preparo pasteles a la infantería ¿Quién lo diría? Yo, Ucrania conquistaría Ucrania conquistaría, es lo que decía, refugiado humano dentro de comisarías Pero lo que se quiebra, tu haces pastel, pero pastel no vendes ni mierda Si porque mira tú te has molestado, estudia en la comisaría, luego al congreso y golpe de estado Te doy un golpe y nunca has estado, acá a ti te han arrestado Un golpe de estado ya te quiebra, si pega más fuerte en mi izquierda No tienes la pista, tu eres común y yo soy comunista ¡Bien! ¡Un aplauso! ¡Qué es lo que es gente! ¡Qué es lo que es, qué es lo que es una batalla!